Pero bueno gente, la cosa es, como sabréis, hay un concurso en... en... ¿cómo se llama? En... en... en vigor, hay un concurso... ¡Claro que sí, Pacarín! ¡Esos 7 mesazos! Uno de los... de los benefactores del canal, sobre todo cuando se pone piripi. Muchísimas gracias, Pacarín. Tengo a Picasso al teléfono, que le devuelva su estilo abstracto, dice. Que me coma la polla, no tiene ni idea. Muchísimas gracias, Pacarín, por esos 7 mesazos. Y ahora vais a ver lo que es estilo abstracto. Pero bueno, ¿con qué vas a dibujar? ¿Paint? Ese es el objetivo. Así que, ¡vamos para allá gente! ¡Vamos con...! No sé cómo nombrará esto. No sé cómo nombrará esto, porque va a ser complicado. Voy a hacer... lo mejor que pueda, ¿vale? El objetivo es, claro, llevarnos... los mil diamantes. Cualquier cosa por debajo de los mil diamantes es una... una... una desgracia para mí. O sea, no puedo aceptar cualquier premio por debajo del primero. Creo que tengo calidad de sobra, de sobra, como para merecerme lo que voy a hacer hoy. El pene de Cáceres estilo impresionista. ¿Qué pasa, Dorta? ¿Cómo estás? ¿Has estado practicando? No he practicado una mierda. Con lo cual, posiblemente, salga otra mierda de aquí. Vamos a intentar hacerlo con Paint. Vamos a intentar hacerlo con Paint. ¿Qué tal, Pandástico? ¿Cómo estás? Vamos a intentar hacerlo con Paint. Y si no conseguimos hacerlo con Paint, nos pasaremos a la herramienta definitiva, que es el Photoshop. Con Photoshop me puedo apañar mejor, porque puedo trabajar por capas, pero aquí va a ser complicado. ¿Sabes dibujar? No tengo ni puta idea. Bueno, miento. Sí, soy el mejor. Pero falta una cosa, gente. Que es decidir a qué disaster dibujar. Hay gente por ahí que está dibujando a Escanor. Pero dibujando mierdas. Del palo... ¡Lucio! ¡Se vienen los sucesores de Picasso! Sin duda. Muchísimas gracias por ese brillo, tío. Muchas, muchas, muchas gracias. Joder, me sabe mal, porque lo que te pago me lo devuelves en forma de donaciones. Es para que se vea la buena de Surade. Muchísimas gracias, Lucio, de verdad. Hay que dibujar... Gente, hay que dibujar una... Octavio, sí, tenéis razón. Es Octavio. Pero bueno, la cosa es... Hay que dibujar un disaster. No nos dejan dibujar cualquier cosa. Hay gente por ahí que está dibujando para el concurso Escanor. No podéis participar. No podéis dibujar un Escanor. No podéis venir aquí, coger Escanor y dibujarlo. No funciona así. Así que no hagáis eso, ¿vale? No hagáis eso. No funciona. Retroalimentación se dice, ¿verdad que sí? Pero bueno, voy a poner musiquita al juego, aunque sea un poquito. No me gusta mucho que estéis mareándonos, pero bueno. A Hawk. Que tiene que ser un disaster. Disaster no sé, pero desastre sí va a ser. Joder, qué razón tienes. La cosa, gente, es que también necesito... Aunque bueno, puedo buscar el Splasar por ahí. Me vendría bien tener la afinidad del personaje subida. Creo que, por ejemplo, de mono no tengo la afinidad del personaje subida. Mientras que de muchos otros sí que las tengo. Así que iremos viendo. Realmente es algo de lo que tenemos que salir de dudas. Porque me viene bien que tenga la afinidad subida porque así puedo hacer esto y copiarme de aquí. Esta es muy bonita, gente. Podríamos dibujar esta. A Camille Furra, esa no cuenta, gente. Que de mono, ¿qué? ¿Puedes dibujar un disaster con Hawk al lado? A ver, ¿podemos dibujar a Hawk? Podemos dibujar a Hawk. No os preocupéis, dibujaremos a Hawk. Está bien, me parece correcto. Vaya no tiene. Eres un cochino, Farden. Eres un cochino. Buenas, Rafa, ¿cómo estás? Con Rasengan incluido. Ya ves, ¿eh? Va a ser difícil dibujar el Rasengan, ¿eh? Buenas, Isma, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, Wezz. ¡Por ese pedazo de Prime! ¡Qué pedazo de pedazo! ¡Dios! Muchísimas gracias, de verdad. Gezz o Wezz, no sé cómo querrás que lo pronuncie. Pero bienvenido al canal. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Objetivo principal, quitarle el primer puesto que hace. ¡Lo tienes muy jodido! ¡Subnormal! Bueno, vamos para allá. ¿Alguien pasa el link de donde se manda? No tengo ni idea. Está en el foro de Ned Marble. Ned Marble. Ya que estamos en la línea azul. Es que me gusta más este Splasher. Y es más simple, gente. No dibujes al lado otro que no sea Disaster por si acaso. Ok. No te preocupes. En vez de la bola, hace el ojo de Sauron. Podemos hacer el ojo de Sauron. A ver, gente. Esta tiene más ropa. Sois unos cochinos. Pero esta tiene un culazo. Pasa el link de Ned Marble. Voy. Tiene una calumna un poco torcida. Es como se pone para foto, tío. Hay que ponerse así. Es esto. No. Es esto. No. Es esto. No. Es esto. Tampoco. Es esto. No lo veo. Aquí está. Tate vayó. Podríamos revisar a nuestros competidores, gente. ¿Podríamos revisar a nuestros competidores? Ahí tenéis el foro. Ahí tenéis el foro. Y aquí tenéis el tuit que tenéis que compartir. Que no sé qué estáis haciendo. Pegadle un RT a esto. Vamos a revisar lo que vienen a ser las participaciones de la gente. Porque obviamente yo creo que es importante. Es bastante importante. Y así podemos... Podemos... Segundo. Voy a poner el chat aquí. Para que tengamos reacción también. Y así... Pues eso. Vemos cositas, gente. Vemos cositas que creo que puede ser interesante. Vamos a poner el chat aquí. Porque esto pinta bastante bien. Este pinta bastante bien. Valenti con flojera. ¡Pero si no lo has subido! Darkness, hijo. ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Bueno. La cosa es... Te vas a morir de risa. Bueno, a ver. Vamos a ver. Dadle un chance a la gente. Es complicado. Tienes tics manos más tarde. Bueno. Primer dibujo. Darkness 1631 20 y tal. Darkness lo sabe. ¿En qué consiste este concurso? No lo sabe. Ha hecho un montaje en Photoshop de los... Bueno, me atrevería a decir que está en otro programa que no es Photoshop. Está por encima. Está guay. A ver. No vale. O sea, gente. No funciona. Utilizar Escanor no vale, gente. Tenemos uno nuevo. Cute Lilia took a long time. Me gusta como hace este señor. Me gusta. Bien hecho, Electrify. Me gusta. Es kawaii. Pero esto... Estos demás... Esto lo ha sacado de Google. Esto lo ha sacado de Google, seguro. Ya tiene mi RT feliz, por supuesto. Sobre todo porque está robado. Inesperado. Está más robado que robadín. Vale, perfecto. Me lo esperaba. ¡Que no vale! ¡Que no vale! A ver. A ver. A ver. Joder. Yo le haría ganar. No bajes mucho, hazme caso. Hay rabos. Hay rabos. Si hay rabos no puedo bajar mucho. Hay que tener cuidado. Es un desastre. A ver. Técnicamente es un desastre. Hay spoilers. Me suda la polla. Bueno, claro. A mí me suda la polla, pero... Es mi hermana. Chupito por cariño. Me gusta como piensas, Pacarín. Que acabas luego de una forma que me suele gustar, ¿eh? Me desinstalé el Blazing. Yo no lo he hecho aún. Ni sé si lo haré, la verdad. Aspiro a algo como esto, gente. Aspiro a algo como esto. ¿Vale? Aspiro a algo como esto. No esperéis mucho más de mí. No esperéis... Mucho más de mí, ¿vale? No flipo. A ver, va a estar bastante jodido. A ver, yo no voy a hacer esto. Si lo hiciese en papel y boli... Papel y lápiz, mejor dicho. Posiblemente haría algo así. O sea, yo creo que sería capaz de hacer algo así. Mediocre, porque es mediocre. Pero, oye, sabes que es Lilia, ¿no? Es como... Puedes tal. Puedes saber que es Lilia. ¿Cuál es el problema? Que yo lo voy a hacer en Paint. Va a ser muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Tienes que iniciar, señor. Pero si ya estoy iniciado. Ay, Dios mío. En fin, Dios mío. Suerte, suerte, suerte. Pero, Darnes, hijo. ¿Cuántas veces lo vas a subir? Darnes, cabrón, que te ha subido. Uno aquí. O hay mucha gente que se llama Darnes. Hay mucha gente que se llama Darnes. Pero si se lo han copiado. Ah, no, vale. Es el mismo. Darnes, para de subir dibujos, loco. Que no funciona así. ¿Qué tal, Floyd? ¿Cómo estás? Y tiene votos negativos. Increíble como tiran para atrás el verdadero arte. Tal cual. Solo por parte si de parte en 30 gemas. Siempre y cuando tu dibujo sea considerado como válido. Sí. Mira, Shin. Darko, hijo de puta. Me has asustado mucho. Muchísimas gracias por esos dos mesazos, tío. Hubo KTL. Acaba de pasar un coche por mi calle con dinamite a fuego. Dale, BTS. Let's go. Muchísimas gracias a Darko por esos dos mesazos, tío. Por favor, mi pana que hacele eso cuando salga la Call of the Coff. Un equipo de Killmong Speed verde. Pero si yo no sé si voy a tirar a la Call of the Coff. Me gustaría tirar, pero no sé si lo haré. Me gustaría tirar, pero no sé si lo haré. A ver, tiene las piernas... Es chibi, ¿no? Tiene las piernas un poco morcillonas. Es como en miniatura. Pero está graciosa, ¿eh? Está chula, está chula. ¿Me estás diciendo que Cristiano Meliodas no cuenta? Joder, macho. Summertime Valenti. Sois unos cochinos. Dejadle a la niña, pero le falta un brazo. Tiene tus piernas. Gilipollas. ¡El shoot! A ver. Teni lo ha pintado. Alon ha dicho... Voten por mí, por supuesto. Tienes mi voto, Alon. Tienes mi voto. Definitivamente tienes mi voto. La página la he pasado antes. Es esta de aquí. Tienes que colocarla... De hecho, es esta. Es esta mismo. Ned Marble, Ned Marble. Y aquí lo posteas. Le das a escribir y lo posteas. Bueno, gente. Ha llegado el momento. No podemos retrasar esto más. Ha llegado el momento. Vamos a hacer... Maravillas. Vamos a hacer... El puto mejor dibujo de la historia. Dibuja a Diluc. ¡Que no se puede! La cosa es... Me muero. ¿Qué debería dibujar? Yo creo... Es aquí donde se come pito. Bastantes. Aunque bastantes menos de los que me gustaría. Preparando 12 vasos de chupito. ¿Cuándo acaba el concurso? No tengo ni idea. Lo tiene que poner por ahí. Pero no tengo ni idea, la verdad. Vas a dibujar a Escanor, ¿no? Por supuesto. Podemos dibujar bastantes cositas. Tengo a mi perro llamándome a la puerta. Y diréis... Preguntaréis... ¿Qué? Así es. A ver, os digo. Los dibujos se pueden subir hasta el día 10 del 11. Estamos bien, gente. Tenemos tiempo. Podemos hacerlo en varios días. Si vemos que hoy no nos queda gusto y que podríamos añadirle un par de sombritas o algo. Hasta el día 10 del 11 se puede subir, ¿vale, gente? Día 10 del 11. Y los premios son estos. Los premios son 30 para todos los participantes cuyo dibujo sea considerado como válido. Luego, 300 para el tercero. 600 para el segundo. Y 1000 para el primero. Sigo diciendo que cualquier premio que esté por debajo de 1000 es fracasar. Fracasar estrepitosamente. ¿Vale, gente? Es fracasar estrepitosamente. Así que hasta el 10 del 11, perdón, tenemos tiempo para subir nuestros dibujos. Espero que los subís todos como si fuese un trabajo en la universidad. El 10 del 11... Bueno, miento. El 9 del 11 a las 23.59. Como no los subáis a esa hora, para mí estáis muertos. Este es el ejemplo de alguien que, bueno, imagino que esto lo habrá hecho un propio trabajador de Netmarble. Así que no cuenta mucho. Pero bueno, y el premio de consolación son 30 diamantes. 30 diamantes. Está muy bien. ¿Puedo hacerle a Austin con una skin creada por mí? Hombre, por supuesto, tú puedes hacer lo que te salga de la polla. Mientras quede claro que sea Austin, que sea Austin, como si fuera el TFM, que eres gilipollas. Ya me ha deprimido para el resto en directo. Pero bueno, gente, vamos allá. No he dibujado en Paint... Miento. He dibujado en Paint, a lo mejor, dos veces en mi vida. Se me suele dar bastante mal. Porque dibujar en Paint es una mierda. O sea, no sé si lo habéis probado dibujar en Paint. Pero suele ser una mierda. Os voy a poner por aquí. Para que vea vuestras reacciones en directo. ¿Cómo te mando mi dibujo? No hace falta que me lo mandes. Lo tienes que subir a la página web. Escanor haciendo un Ricardo Milos no estaría mal. Te amo, casi yo a ti, Curve. Primero quita la poronga. Oye, una mierda. Si la poronga es lo que le da... Es mi firma. Berserker. Es mi firma. Pero bueno, vamos allá. ¿Cuánta gente hay viendo esto? Tengo curiosidad. 170 personas viéndome hacer el capullo. Viéndome hacer... Está Ángel en el directo. Ángel es el puto amo. Mira, hoy me ha llegado un privado. Bueno, no miento. Me llegó un privado el jueves. ¿Qué día es hoy? ¿El jueves pasado? Diciéndome que... Que me daba una cuenta con... De Nanatsu, ¿vale? Que hiciese lo que quisiera con ella. Que me la regalaba. Y que yo podía hacer lo que quisiera. Que se la quería sortear y tal. Y que... Y que tiene un los veindos de 6. Y hoy me habla y me dice... Disculpa. Se la daré a mi primo. Es que cómo no voy a querer. Cómo no voy a querer. Si no gano me dan algo 30 diamantes. 30. 30 de estos. A ver, para que veáis el nivel, ¿vale? Voy a dibujar un diamante. ¡Eh! Que he cogido el azul. Cállate. Dios. Cállate. A mí me dieron una mierda de cuenta. La semana... La semana vino uno y decía que su primo... Que nadie... Que se consiguiera como válido. Yo qué sé, tío. Lo que ellos decidan. Supuestamente tiene que ser un disaster. Píntalo. Es imposible. Es imposible. El problema de pintar en Paint es un follón, gente. ¿Ves? Ya ha ocurrido lo que temía. Ya ha ocurrido lo que temía. Esa parte es así. Esa parte es el reflejo. Está bien. Bueno. Estamos redigente. Vamos allá. A ver. Aquí tengo un serio problema. ¿Cómo se hacía esto? Vale. Así. Dibujamos en negro. Un fanargo de un disaster y que se note... ¿Quién es? Yo con el mío tengo dudas. El tuyo está muy guay, Rasen. El tuyo está muy guay. Eso pasa por que no cerraste el vector. Ya, pero... Tarde. Flash. ¿Va qué sé que jugar? ¿Listo ganas? Joder. Esto va a ser muy divertido. Bueno. ¡Vamos por allá! Como me digan que no es válido esto... Yo quiero mis 30 diamantes, ¿eh? Sea mierda o no. Como me digan que no es válido esto... Me cago en la puta. Así de claro os lo digo, ¿eh? Me voy a poner corazón. Voy a poner mi corazón en esto. Porque claro, yo voy a recibir... 1030 diamantes, ¿no? ¿Cuántos disaster tenemos en global? Sí, todos menos Camila. Falta la furra. Puede ser un dibujo con varios. Sí, me cuesta dibujar uno. Voy a dibujar varios. Bueno, a ver. ¿Cuál dibujamos? Vamos a hacer una encuesta, gente. ¿A cuál dibujamos? ¿Qué... ¿Qué... Disaster... Dibujamos? Lilia... Valenti... Mona... Eastin no la voy a poner porque tiene un montón de mierdas... Y me da pereza dibujarlas. Bueno, vale. La voy a poner. Solo por eso la vais a elegir. Hijo de puta. Eastin... Y me estoy dejando uno, ¿verdad? Shin o Roxy. Dibujamos a Roxy. Que está a tope de... Tope de hot. Vamos para allá. Eastin no, mala gente. Dibuja de dos monos como las que sacaste. ¿Sigues enfadado, Rasen? ¿Qué pasa, Chuy? Toma, puedes copiarte. Es enseñarlo en directo, please. Me haría ilusión. Adivina cuál es. A ver. Vale. Roxy. Este tío, no sé quién cojones es. Esta es Lilia. Claramente es Lilia. A ver, imagino que esto es Shin y esto es... Y esto es el... El este. Imagino que esto es Shin y que esto es el... El satélite, ¿no? Luego está Mona, que lleva dos espadas. Claramente... Claramente... Y... Y... Y Eastin. Yo creo que está claro, ¿eh? Yo creo que está claro quién va a ganar. Es complicado. Es complicado que esto no gane. La verdad, gente. Es complicado que esto no gane. ¿Dónde voto por eso? Gracias, gente. Los aplausos a Chubu. Yo aún no llego a ese nivel de dibujo. Pero bueno. Roxy, sois unos cochinos. ¿Y yo cómo saco un esplazar de Roxy? A ver, lo puedo poner... Vale, sí. Me puedo buscar la vida. A ver... Roxy... Gran cross. Vale. Voy a ponerme... Porque va ganando Roxy. Porque sois unos pajas. ¿Qué es lo que sois? Unos pajas. Os gusta sacudiros el... El coso. Así que toca... Toca dibujar, ¿no? Toca dibujar. Guardar imagen como... Vamos a ponerlo aquí. Escritorio. Y no sé si puedo... Meter esta imagen... Aquí. A ver. Escritorio. No guardar. Va a ser complicado, ¿vale? No, no voy a poder hacer esto. Vais a tener que confiar en mí. Vale. Me voy a poner esto aquí. Y vamos a hacer esto. Me molesta que esté Shin ahí, ¿eh? Me molesta que esté Shin. Vale. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Estamos ready. Y... Dios, qué pedazo de dibujo. Sin duda. Guarda eso y tal. Y lo miras así como está. Le doy mi último mensaje en la rotación para la diosa. Está en el juego. ¿Cómo? ¿Está en juego? Luego voy a saltar mi dibujo cuando lo tuve. Mis sentimientos irán en el dibujo. Así que leeme. Pero te he dicho que luego lo voy a leer. Que no te preocupes. Bueno, gente. Dibuja a Roxy con el traje SSR. ¿Qué pasa? Que de traje SSR va más desnuda. Sois unos cochinos. Es eso. Es este el traje SSR. ¿O cuál es? Es que no sé cuál es el traje SSR. Bueno. Gente. Ha llegado el momento. No, 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 no. Bueno, sí. Bueno. Hay... ¡Eh! Ya está. Que si no me despisto. Pero bueno. La cosa es. Dibujar la figura. El contorno. Y luego ya nos preocuparemos por pintar. Lo pintar va a estar jodido. ¿Vale? Lo de pintar va a estar bastante jodido. Y el problema es eso. Que dibujar por capas en este programa es complicado. Porque le tengo que dibujar primero. El contorno. O sea, lo que viene a ser el contorno de la figura. Y luego le tengo que poner por encima el palo. La cadena va a ser complicada. Capitán está molesto. Picasso el 7-43. Bueno. Vamos para allá. Vamos a dibujar primero las patas. Muy posiblemente me quede un poco amorfa. No lo voy a negar. Me va a quedar bastante, bastante amorfa. Pero lo vamos a intentar. ¿Vale, gente? Dios, que culazo le acabo de hacer. Mal, mal, mal. Eso es una pata, ¿vale? Y ese tobillo. Roxy o King. ¡Shh! ¡No matéis mi creatividad! ¡Callaos! Pongamos que eso es el culamen. Pero si va enseñando. Si esto se le tiene que ver el chocho. Se le tiene que ver el chocho. ¡Qué bien te quedó la espada! ¡Uh! ¡Es un toro! ¡Es un toro! ¡Es un toro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal va a salir esto! ¡Está mucho mejor de lo que yo pensaba, eh! ¡Está mucho mejor de lo que yo pensaba! ¡Suscillo! ¡No, por ejemplo! ¡Senfe! ¡Ma, ja, ja! Y dice, espera, espera, ¡está dibujando a la tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, yeah, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Ya me duele la cabeza, ¿eh? ¡Ya! ¡Qué fex is my fancio! ¡No! Esta pierna Está por delante Menuda puta mierda Nada, nada, control Z, eh El control Z, gente A ver, es que esta parte Me está poniendo nervioso Le tengo que dibujar el juju, gente Vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a hacerlo así Vamos a quedar claro que esa es la parte genital Esa parte no se debe mirar No miréis esta parte Está rozándole lo que viene a ser El jardín de la silueta Qué continente es ese Uff ¿Crees que puedo quitar mi dibujo y mandarlo otro día? Es que quiero ponerle los brazos mamadísimos Yo imagino que sí A ver, pero no lo sé, la verdad Vale Estamos bien, gente Estamos bien Y ahora sería Aquí la molleja de las medias Y aquí Tengo que hacer la pata esta Que baja recto O sea, tiene una pierna Perfectamente recta Le haces la rodilla Y ya el resto es la otra pierna Que baja por aquí Es cristiano Podemos volver a empezar Vamos a paquitar esta parte de aquí Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien Es el corte de SR7 Dadme 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 Tiempo para crear No es tan fácil ¿Vale? No es tan fácil Dios Muchísimo más estilizado, ¿eh? Está perfecto Va al gimnasio Eso sí Y la rodilla está como un poco Las rodillas son como ¿Cómo decirlo? ¿Sabéis? O sea, como que Que no están muy bien las rodillas Necesita ir al médico Pero Pero yo creo que está bien Es como un flan agitándose No sé cómo No sé cómo Cómo nombrará esto O sea, sencillamente No sé cómo nombrará esto Le desfraron las piernas Ahora le pones aletas Y ya lo tenemos El pato a donar ¡Respetad a mi dibujo! ¡Callaos la boca! Bueno, gente Ha llegado el momento De añadirle los detalles Realmente creo Que para esta línea interior Deberíamos Hacerle Wait Creo que para esta línea interior Deberíamos de hacer Solo los detallitos Se los tenemos que hacer Con un pincel Fino, gente Se los tenemos que hacer Con un pincel fino Así que lo vamos a dejar así De momento Vamos a dejarla así ¡¿Qué le pasa?! ¿Qué le pasa En esta parte de la pieza? I fap at worst I fap at worst Bueno Y ahora vamos Con esto de aquí ¿Vale? Que sería En tamaño Pequeño Ya tiene celulitis Y sería en esta parte de aquí Para hacerle ¡Oye! ¡No está tan mal! ¡No está tan mal! ¡Sois unos haters! Y aquí es la parte de la rodilla Que lo podemos así Marcar, ¿no? Como que Como que tiene aquí la rodilla Yo esto lo veo una rodilla Claramente Esta no Porque esta no Pero yo esto No me gusta Vamos a Vamos a A modificar un poco Esta parte, gente Vamos a modificar un poco Esta parte Que yo creo que se nos ha ido De las manos Se nos ha ido bastante De las manos Necesitaba la La perspectiva De la otra pierna Ahora que ya la tengo Yo creo que puede salir Bastante mejor Dante Valleo Gracias por el follow A ver La cosa es que sería De aquí Bajamos Se le planta aquí La pierna Podría bajar un poquito Más De hecho Me atrevería a decir Que tiene que estar Un poco por arriba Un poquito por arriba Vamos a bajarlo Vamos a subirlo un poquito Vamos a subirlo un poquito Y vamos a hacer Que esto se quede Más o menos Por aquí Cago en Dios Coge forma Una forma No muy sana Pero coge forma Y ahora hacemos El gemelazo Que saldría de aquí No, de aquí Espérate, cuidado Esta noche Me voy a monosear La narga derecha Es muy picuda No, que hace Dejadme paz Es lo que Es la imagen Bueno, igual no Va Voy a quitar un poco De booty Mucho mejor Tenía razón Queda mucho mejor así Tenía razón Yo también acepto Las críticas, eh gente Está bien Y esto sería Tal que asín El gemelo Bajamos Contoneamos Y hacemos el pie Así Es perfecto Dudo que con estas piernas Pueda andar medianamente decente Pero es perfecto Está feo que yo lo diga Pero es perfecto La cosa es Le dibujamos No lo sé ¿Por qué tiene más gemelo que muslo? Porque está Está así Porque está así Tiene más gemelo que muslo Porque está así Un poco más de culillo Que hace Le has quitado mucho No puedo contentar a todos Gente No puedo contentar a todos Le pongo más culillo Si son unos cochinos No me queda gusto Me he vuelto a pasar No tengo No tengo punto medio No tengo punto medio A este paso Te lo vas a llevar Mi premio de consolación También Menudo artista Bueno, a ver Continuamos Tengo miedo por la parte de arriba Yo también lo tendría ¿No has visto una mujer en tu vida? Ese aroma se re de esta rosa Bueno Estamos bien Hemos llegado Hemos hecho la parte más difícil Me atrevería a decir Me atrevería a decir Que hemos hecho la parte más difícil ¿Vale? Así que vamos a continuar Debería hacer Creo que debería hacer En sí Toda la parte Debería hacerlo todo en fino Es que creo que queda más estilizado Creo que lo voy a hacer todo en fino ¿Eh, gente? Vamos a guardarnos esto en control X Por si lo quiero usar Pero vamos a resetear Es que soy muy Soy muy exigente con mi trabajo Creo que todo en fino Puede quedar bastante mejor Dibuja a Roxy porque es legal Venga, va Dibuja el Eino Pues por lo menos tendría menos cuerpo Que dibujar ¿A poco seguir hablando de la tula? Es que en fino Queda más estilizado En gordo Llama demasiado la atención Hay que hacerlo en fino Hay que hacerlo en fino No me robáis el dibujo Me cago en vuestra puta madre Así de claro os lo digo Lo que quiero ver es la maza No te preocupes La verás La verás Yo creo que vamos a estar más orgullosos de esto De lo que podríamos pensar en un principio Confiad en mí Qué culazo Queda mucho más estilizado Es mucho mejor Mucho más bonito Bueno, le echo un culazo que flipas No es tan ancha Creo que me he pasado Creo que me he pasado Tanto culo no tiene Tanto culo no tiene No me gusta No estoy bien hoy No estoy bien Espera ¿Por qué no estamos ya en Photoshop? Porque yo creo que en Photoshop Podría salir incluso peor O sea que mejor Vete al Photoshop y calca lo que No, que lo quiero hacer bien Quiero hacerlo bien Mucho mejor Creo que está mucho mejor Yo creo que está mucho mejor así Es que quiero hacerlo en Paint Porque es más Es más Artesano Yo creo que en Paint Está muy artesano Está bastante mejor ¿Qué pasa, Mark? ¿Es una montaña? Ponlo difuminado en el fondo Y lo repasas Que no Que no voy a hacer trampas ¿Cómo se hace eso? Que no, que no Que no voy a hacer trampas Vamos a hacerlo legal Y si sale mal Sale mal Hay que confiar No sabes dibujar una pierna ¿Qué cojones? No, no sé dibujar una pierna Nunca saqué buenas notas En plástica Ya ves Don't Don't Estamos bien, estamos bien ¿Por qué no lo haces a mano? Porque es jodido dibujar a mano Que no podría enseñaros el dibujo bien Creo yo ¿Por qué no usas CorelDRAW? Porque no tengo ni puta idea Qué buena tula, bro Es los Bain, ¿no? Sí Y ahora la idea es diferenciar bien Lo que es una pata de la otra Y esta parte es complicada Es Batman Es Batman Es Batman Pues pero no ahorita van a entrar en este video Que hace algo al dibujo y me encuentro esto Ya llevo una hora Y una hora dibujando Y una hora ya La madre que me parió A ver Yo creo que está mejor que antes, ¿eh? Yo creo que va mejor que antes ¿Cuál es este Pokémon? La cosa es El Jujo yo creo que estaría por aquí Sí, yo creo que por aquí va bien Y vamos a bajarlo Hasta más o menos La altura de la rodilla No No es una No es una forma real Una hora para que salga Batman Oye, F Among Us No, estoy trabajando, Roberto Entiéndeme Estoy haciendo un dibujo Para un sorteo Que tengo que ganar Que son mil diamantes Oye, Among Us No puedo Estoy trabajando Más tarde Si eso Me apunto No está jodido, la verdad Estoy creando No os preocupéis, gente Tenemos hasta el día 11 No os preocupéis Tenemos hasta el día 11 Si es por ratearte, perdón Cuidado, ¿eh? Es posiblemente lo más parecido Aaaaah Me ha dado un calambre el teclado Es una forma de decirme Que debo parar esto Con Dios Es que estoy trabajando ¿Cómo sucedes? El universo El universo Gracias por el follow Pero no sé cómo ha llegado aquí Y lo siento ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no consigo hacer Una forma de pierna? ¡Cuidado, eh! Y aquí ya es donde tengo que meter La otra pierna Porque si no me lío Más para acá Más en el Juju Más en el octavo disáster Tengo que hacer Tengo que hacer La salida del Juju Tengo que pronunciarla un poco No mucho Así, 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 así Mejorable Así, así, así Mejor todo un trazo Que duela Que no duela O sea, todo seguido Sí, yo creo que está bien Y si ahora le meto así Podríamos hacer esto Hacer esto así Para que sepamos ya Que eso es la entrada De lo que viene a ser la media Mamá, no entres en la habitación Por favor Kiss No entres en la habitación Por favor Debiste empezar Con la otra pierna ¿Tú crees? Es que no No tengo mucha idea No sé si se puede Ario Winningson Vale, una vez tenemos esto Podemos hacer aquí Lo que debe ser La marcación de la rodilla No está muy sana Es que tiene una rodilla Por delante de la otra Pero luego la pierna Está por detrás Como es la anatomía humana Es muy ancha El gemelo es muy ancho Hay que hacerlo Bastante más estrecho Bastante más estrecho A ver No puedo prometer No puedo prometer Que esta persona Ande De una forma Aceptable No puedo prometerlo ¿Vale? No puedo Lo vamos a seguir intentando Pero no puedo prometer Que esta señora Ande de una forma aceptable Le va a costar ¿Vale? Photoshop Pero sin Photoshop Va a ser peor Sin Photoshop Va a ser peor En Photoshop Podemos hacer mucha trampa Creo yo Tiene muchas herramientas Pero Rasen Yo no sé utilizar Photoshop Que tú te piensas Que yo soy como tú Yo no tengo ni puta idea De usar Photoshop No está tan mal No está tan mal Aceptamos pulpo Aceptamos pulpo Es que no es que está abierta Es que la media le aprieta Las patas La media le aprieta Las patas Gente No está tan mal No está tan mal Estamos bien A ver Ya hemos llegado a un punto Que no habíamos llegado anteriormente Está bien Mejorable Puede ser Pero está bien Vamos a continuar así La cosa es ¿Le hacemos los detalles ahora O se los hacemos luego? Yo creo que si le hacemos Los detalles ahora Quedará menos cutre Plot twist Los que dibujan primero Realizan la ilustración Sin ropa Tilde Grado Chaca de alucio Por el Octavio Por el Por el Por el Por el La donación Pero no puedo dibujar sin ropa Me banean Estaría feo Bro Está increíble No me jodas Es maravilloso O sea Y cualquier persona Que diga lo contrario Está mintiendo Pero mintiendo Descaradamente Bueno Viene la parte Viene Digamos que viene la parte Más para acá Dios Ese trazo Ha sido increíble Tengo ganas De ver el momento De la maza Yo también Y la cosa es Que aquí le metes El pechazo Le metes Un tetón Que flipas Hay que hacer bien La teta Esta parte va a ser Complicada Gente Me pregunto Si debería hacerlo así Vamos a hacer Una barra gris Que vaya Más o menos Desde aquí Hasta aquí ¿No creéis gente? Luego ya nos preocuparemos Por darle detalle Medio de minutos Y solo ha crecido el culo Hago lo que puedo Para cuando subes O PTC De momento no lo subiré Voy a hacerlo en directo Seguramente Así que no lo sé Yo diría que son Tres grados más Me vais a matar Os lo prometo Haces bien Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Por esos seis meses Medio añito Ya apoyando el contenido De verdad Muchas 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 gracias Entiendo que te hayas cambiado A lo que viene a ser Picasso No te preocupes Lo entiendo perfectamente Muchas gracias Tío De verdad Agradecido 100% agradecido Me había quedado bien Y la he liado Por borrarle la teta Ahora no Vale va La vamos a dejar así Está quedando bien Que hace poco a poco Con su teoría que hace De Aliexpress Porque no tengo puntos Estamos de chilling Por supuesto Ansío ver su rostro Esa parte va a ser divertida Cuanto menos divertida Ya lo iremos viendo Es más redonda No tanto Es que No Es exageradamente redonda ¿Pero dónde acaba esto? ¿Pro? Creí que no le tenía De referencia Pero resulta que era el mazo Que inocente soy Resulta bien Porque me quiero casar Con Eustin Cuando son píxeles Cada uno Tiene su tal ¿Eh? ¿Qué haces dibujando Una teta? Poco a poco Poco a poco A ver No está De momento Podría ser peor ¿Eh? Creo yo Podría ser peor La cosa es ¿Dónde tiene exactamente El sobaquillo? Está aquí Dios Qué vergonzoso Está siendo esto No puede ser tan No puede ser tan así Es imposible Mi duda es La barra la quito Y la pongo luego Seguramente la barra La debería quitar Y ponerla luego Porque me va Me va a molestar Me va a molestar Vamos a quitar la barra La barra Me va a molestar Gente Fuera de bromas Está de puta madre Yo no lo tengo tan claro No me gusta Necesito salir de casa Y ver chicas Para tener referencia Mejorará luego La cosa es que las partes Que no se ven Me van a tocar el pito Luego El dibujo tiene que ser Un computador O puede ser dibujado Puede ser dibujado Ok Me has animado Y he hecho mi patata Por las 30 gemas Pero ya la has hecho O sea Soy lentísimo No he visto nada Y no hagáis spoilers En el caso de que sea Un spoiler Por favor Parece que seáis nuevos En serio O sea En el caso de que sea Algo de Boruto Es que Macho Por favor Respetad mínimamente Gracias por los cheers By the way Pero tío Cuidado O sea En serio Bueno cuidado no O sea Acaba de soltar Un spoiler Que flipas En el caso De que así sea Boruto no es canon Ya pero no deja De ser spoiler Dios la madre Que me parió ¿Cuánto tiempo Es eso? ¿Cuánto tiempo Con los detallitos y todo? Con los detallitos y todo La cinturita está de 10 Estoy clavándolo Bueno a ver La cinturita está un poco En la puta mierda No me mientas Menudo bíceps Cuidado La parte que más me gusta el dibujo Es la esquina izquierda inferior ¿Por qué? ¿Por qué? Ah La polla Vale 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 Make sense Tío Esta parte se me está resistiendo La cosa La cosa es que el brazo El brazo acaba aquí La estoy haciendo mal El brazo no acaba ahí El brazo acaba a mitad teta El brazo acaba a mitad teta También lo empezó a un poco alto Quizá Vale Vale Tienes viación de cadera Hazle unas alzas en los pies Tienes viación de cadera Saludos Hijo de puta Muchísimas gracias Juan De verdad Me has asustado Me estáis asustando hoy Es que hoy estoy focus ¿Qué le pasa en las piernas? Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias por el apoyo Son tres mesitos ya apoyando contenido De verdad que lo agradezco mucho Si no fuese por la pierna derecha No estaría tan mal Pero está muy amorfa ¿Creéis que es la pierna derecha el problema? Yo creo que es más la pierna A ver Su pierna Su pierna izquierda ¿No? Os referís a la pierna derecha Pero es su pierna izquierda Que ese es el problema Está muy rara Luego veremos si lo podemos arreglar No os preocupéis Su pierna izquierda Está un poco XD Sí Doy fe Doy fe Doy fe Pero gente No No me podéis pedir milagros Yo es que Trabajar bajo presión Pensad que me está viendo Muchísima gente Es complicado Es que debería bajar Mucho más Ahí, ahí A mitad teta Exacto A mitad teta Es que hasta que no haga la otra parte No lo voy a ver Vamos a dibujar esta parte de aquí Que creo yo que va a ser más clave Hasta que no haga esta parte yo Yo creo que no lo voy a ver A ver, más o menos aquí En esta parte de aquí Se corta Porque estará el este Así que vamos a hacer Esto Hacemos esto Y hacemos esto El pedazo de bíceps De la niña Y si dibujas encima El dibujo Que eso hace trampa No se calca Se hace bien Le rompiste el hombro Que no es Que es el traje Creo que Roxy No pudo con Sim Solo mira como la dejo No voy a mentir Dibujar a Sim Habría sido un poco más fácil Supongo Porque no está tan No hace pose tan rara Habría sido más sencillito Creo yo Pero bueno Me habéis elegido hacer esto Yo Yo cumplo, gente Yo cumplo Qué bracito de mierda tiene ¿No? ¿Cómo puede sujetar esa Esa Ese mazacote? Ahora sería Tal que así Sube Y hacemos esto Tal que así Y hace esto Y hace Esto Y hace Esto Esto Y esto Esto va mal Ojo Progresa adecuadamente Tal cual ¿Para cuando dibuja la temporada 4? No os preocupéis Llegará Toda noticia llegará No os preocupéis Ahora hacemos esto Y de aquí sale la manita Que esta va a ser una parte crítica Porque yo y las manos Nunca nos llevamos muy bien La verdad Definitivamente no nos vamos a llevar muy bien La mano Va a ser preocupante La mano La mano va a ser preocupante ¿Vale? No sabía No sabía que Del Drieri valía La mano va a ser un punto jodido ¿Vale gente? La mano Yo acepto Críticas Acepto Amenazas De muerte Va a ser un punto Bastante crítico Bastante Preocupante Pero creo que está puesto En un buen ángulo O igual no Igual debería estar Más Madre que me parió ¡Oye! ¡Me galejosa Por esos 17 meses! Gracias tío Es verdad Con un Con un Tío Muchísimas gracias Muchas gracias Mucha galejosa Por esos 17 mesazos 12 meses consecutivos De verdad que te lo agradezco Mucho tío Muchas muchas gracias La cosa es Aquí tengo un problema Y es El siguiente Esta parte de aquí La puedo ¡Hostia puta! La puedo hacer ahora Pero creo que va a ser Un pequeño Problemático Un poquito problemática Esto tiene que estar Más cerca del Sí Esto tiene más Terrazas cerca Nada Vamos a rehacer Esta parte de aquí Creo yo Pero voy a necesitar Voy a necesitar La referencia del palo Me va a dar rabia Pero necesito La referencia del palo Vamos a hacerlo chiquitito Aunque sea Necesito la referencia Del palo Gente Luego lo taparé De alguna forma Pero necesito La referencia Si no tengo La referencia del palo Me voy a la mierda Me voy a la mierda Gente De hecho Está Más bien Aquí No está tan mal No está tan mal Lo que vienen a ser Las Dimensiones Yo creo que no está Tan 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 mal Gilipollas Bueno munculo bro Hago lo que puedo Gracias La cosa es Ahora volvemos Al pincel Y esta parte de aquí Ya os digo yo Que va a ser complicada Va a ser Bastante complicada No voy a negar Que va a ser Bastante Vergonzosa Pero me da igual Así que lo que vamos a hacer Va a ser Hacer ya esto de aquí Wait Negro Vamos a hacer ya esto de aquí Porque para qué esperar Hacemos esto de aquí Que es La esta La cadena Hacemos esto así Que es la cadena mayor Difícil hacer un círculo Es difícil hacer un círculo Perfecto Que tal No mames Güey Como estás Por donde se manda En la página web Del foro De Netomaporo Sabía que las strippers Del GTA Valían Sois unos cochinos Ese es un nuevo personaje Si Si tu dibujo Lo llega a evaluar Un ciego Pues a lo mejor Te dan 30 gemas Que sois subnormales Ok Es que yo creo que así Es que está demasiado lejos Está demasiado lejos Tiene que estar más pegado Borramos esta parte de aquí Sin esta parte gana Sin la parte derecha Del cuerpo gana Bueno Su izquierda Acabo de terminar mi dibujo Pacarín Quiero verlo Pásamelo por Twitter Gracias por ver el video El dibujo no puede ser la mano Sí, puede ser la mano A ver, yo te recomendaría basarte la silueta De esto No de mi dibujo Sinceramente Gracias por ver el video Cuidado Cuidado Son el paint, sí Un verdadero artista Dibuja con cualquier cosa Es que el problema van a ser las sombras Sin las sombras No va a quedar tan bien, creo yo Bueno, con las sombras y sin las sombras Seamos honestos No va a quedar tan bien, creo yo Quita un poco la curva izquierda Y en la parte media es la más recta Va a ser muy jodido, gente O sea, que esto es pein, tío Porque eso por la izquierda tiene tres dedos Porque aún no he podido hacerle No, 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 no son tres dedos Solo hay uno Esto es la maza Lo de arriba es la maza Lo de arriba es la maza, gente Lo de arriba es la maza Buah, qué dolor de cabeza Esto me está jodiendo la vida Me está jodiendo la vida esto Me estoy esforzando demasiado Me atrevería a decir No, bro Me motive Creo que está bien por aquí Por esta altura Creo yo Qué bien te está saliendo Sí Otro gilipollas Let's go Muchísimas gracias, Kevin Por esos 20 mesazos, tío Y pum Toma, capo love Let's fucking go Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime 20 mesazos ya apoyando De verdad que lo agradezco muchísimo, chicos Sois muy grandes Muchas gracias A ver si nos vemos esta semanita, tío Y nos... Y quedamos para cenar, guapetón Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias ¡Agradecido! Gente Lo estoy pasando mal, eh De aquí Debería subir un poquito ¡Claro que sí, Toti! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime, tío Primer Prime que tiras aquí en el canal De verdad que te lo agradezco muchísimo Muchas, muchas, muchísimas gracias Muchas gracias por apoyar el contenido Sois muy grandes Te la ganaste por el dibujazo Muchas gracias, tío Discrepo Pero gracias Lo estamos intentando Oye, no está tan mal, eh Oh, ya, 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 ya Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Le faltan tetas a esa señora No puedo hacer más El problema de las tetas es el Es el El este La O sea, el mayor problema que tengo en las tetas es el El brillo, porque yo no puedo hacer brillo aquí O sí, no lo sé No he usado paint mucho para este tipo de cosas en mi vida Pero es complicado, gente, es complicado La cosa es, debería dibujar ya el palo Yo creo que sí, debería dibujar el palo ya Y ya lo sé No, así que sí, debería dibujar el palo ya Pacho Lo sé Oye Lo sé Lo sé Lo sé Gracias. Esta parte de aquí va a ser complicada, ¿eh? ¿Soy el único que le ha más parecido a Amber que a Roxy? ¡Pero, bro! Deberíamos darle color. ¡Pero, bro! No está tan mal, ¿eh? No está tan, tan, tan mal. El problema son algunas líneas que son complicadas de... De establecer. Es complicado, gente. Buenas noches, Mateo. Que tengas una buena noche. A ver, me esperaba algo bastante peor, ¿eh? No os voy a mentir. Ok, Keylon descansa, goquetón. Sería esto. Tal que así, tal que así, tal que así, tal que así. Tal que así, tal que así. Y luego tal que así. Es perfecto. Es sencillamente perfecto. Pa. Pa. Wait. ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué mierda es esta? Pam, 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 pam. Ah, no. Esto no va así. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal aquí? ¿Qué hace dibujando de forma no irónica? Pero, Mario, esos molan más, tío. Esos molan más. Y lo sabes. O sea, tal que así. Ahora sí. Es tal que así. Se cierra esto. No. Parece una skin de arma de un cinturón. Que no... Sé que intentáis coaccionar y coartar mi creatividad. Pero está de puta madre. Mirad esto. Ah, no. Esa parte era blanca. Fuck this shit. Ahí está. Mirad esto. Escúchame. No puedo hacer que el... Tengo que pintarlo y todo. Qué asco. Qué asco. Los arreglos no son lo mío, gente. Hostia, pues, coño. Así. 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 Y así. Sigo sin entender la pierna y las tetas. Yo tampoco. Pero no se puede hacer más, compañero. Estáis pidiendo mucho más de lo que podemos abarcar. De por sí, esto para mí ya es un gran logro. Bastante, además. Hacemos negro. Negro. ¡Hostia, pues! ¿Cuál es la parte que no está cerrada? Esta. Pero entonces estás comprando la tableta gráfica para el stream, por supuesto. Es el palo. Ponle un fondo azul. No es el palo. Es algo de aquí. Es esto, ¿no? Es que lo que intento cerrar... Es esto. Todo esto es negro. Todo esto es negro. Y aquí, más de lo mismo. Todo esto es negro. Voy a tener que pintarlo a mano. El pico de arriba. El pico de arriba de aquí. ¿De dónde, bro? El pico de arriba. A ver. Vamos a volver a pintar. Ya está, ya está, ya está. Controlado, gente. Controlado. Gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda, gente. Está bien. Podría haberme puesto ampliar esto, que se hace bastante más sencillo, la verdad. Ampliando. Madre mía, qué obra de arte. Tal cual, ¿eh? Si te ayudo no se lo decimos a nadie. No, no, no quiero hacer trampas. Soy una persona íntegra. No, no. 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 Gracias. 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 Fuera coñas, ¿eh? ¿Quién se ríe ahora? No está tan mal, ¿eh? ¿Podrías poner el foro? ¿Podrías poner en el foro este director subido? ¡Hostia, qué susto! Cuando te mandé el mío me dijiste que harías algo del estilo El mío no se parece demasiado a esto Sí, pero porque yo iba a jugar con las formitas Pero al final me ha dado por experimentar Y no está tan mal, ¿eh? No está tan mal Oye, no está tan mal, ¿eh, gente? Cuidado A ver si voy a ser yo un artista A ver ¿Cuánto para que seas? ¿Cómo que cuánto para que seas conmigo, bro? ¿Qué pasa? No En negro Ha comido algo en muy mal estado Hazte tatuador, ¿sí, verdad? Yo creo que después de esto me contratan bastantes personas No Y no No Bro 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 ¿Cuántos años de días que llevas estudiando arte? Eh, cuidado, eh Cuidado con esto, eh Poco se habla Poco se habla de lo que está ocurriendo aquí Sí, sí, sí Estaba en ello, estaba en ello Pero bueno, ahora viene un apartado complicado Porque aquí es Un gris, algo más oscuro Al igual que el de los guantes Voy a tirar de esta guarrada Yo creo que sí Y Gracias. Con sombras y todo, eh. Cuidado. Cuidado, eh. ¡Escúchame! ¡Escúchame! No está nada, nada mal, eh. Sí, me he pasado igual un poco con el hombro, eh. Vamos a retocar un poquito el hombro, va. Vamos a retocar un poquito el hombro. Como soy un antisocial de la hostia, ¿a qué eres, mi amigo? Por supuesto. Oye, eh, que no está mal, eh. No está nada mal, creo yo. Vaya, o sea, no soy yo ningún experto, pero creo que no está nada mal. De hecho, le voy a hacer hasta la forma del... O sea, hasta la sombra del juju, gente. Hasta la sombra del juju le voy a hacer. Vamos a ponerle así... De este. Vamos a subirle un poco lo viene a ser... La oscuridad. Vamos a poner así. Y a partir de aquí, esto también... Igual no hay que quemarla tanto. Vale, volvemos. Así. Demasiado. Es que el problema es que como lo... Vamos a poner un poquito menos, quizá. Vale. Sí, pues, vamos a poner un poquito menos... ... Sí, pues, vamos a poner un poquito menos... ... a ver para no ser ningún experto no está tan mal me preocupa el momento cara me preocupa el momento cara que vaya bien hora de buenas noches Buenas noches no lo veo tan exageradamente mal no lo veo tan exageradamente mal bro la pierna izquierda tío le pasa algo que le hacemos no puedo hacer más tiene problemas aceptamos que tiene problemas puede tener problemas perfectamente no pasa nada cualquier persona del mundo tiene problemas no va a ser una persona distinta solo porque sea un disáster que ya estoy un poco hasta el pito entendedme a mi también lo veía y lo veía La apertura de la... Macho, que no soy un especialista Que estoy jodido Y ahora esta Para aquí La apertura de la... Estoy empezando a dejar de esforzarme Y mira que me está esforzando Relativamente poco Pero estoy esforzando Empezando a dejar de esforzarme Y se nota un poco Bastante la verdad Oh dios mio Vale, vamos a hacer esto aquí, esto aquí Y esto aquí Vamos a hacer esto por aquí más o menos Vamos a dibujar aquí Esto en así Y ahora vamos a este, vamos a editar colores Y vamos a poner un granate Tope de guapo Asin Y vamos a hacer asin, asin Y asin Pum Y ahora es así, así Y esto Lo terminamos de cerrar Y hacemos Y hacemos Así No A Control Z Así Esto Lo voy a volver a poner así Porque creo que queda bastante mejor Y va a estar difícil La cabeza Gente La subo así Y digo que no sé dibujar cabezas Ahora tienes que cavar la cabeza Tienes que poner la cabeza De Shin No No Vale Viene la parte complicada Gente Viene la parte Complicada Vale Esta parte Va a ser Bastante difícil Vamos a esforzarnos Para que esto Termine Como debería terminar Vale gente De verdad Muchas gracias a las personas Que están aguantando esto Vale No me esperaba Tanto apoyo En un directo de mierda Como este Así que Vamos allá Copia Me ha pegado Una cabeza De Naruto Aquí no puedo Tío Aquí no puedo Mira que me gustaría hacerlo Pero aquí no puedo Gracias a nosotros No No I Así que Aquí no puedo Mira, habrá guardado, ¿no? Esto no sé cómo se guarda, honestly Chivo Guardar como Guardar como Guardar como Guardar como Hostia, qué susto La madre que me parió Oye, me ha ganado Salve game por ese pedazo de Prime Muchas, muchas, muchísimas gracias Quita el chat, true No sabía que estaban en medio Mucha gracias, tío La maza, bobo La quito Hago como que no aparece y ya está Final boss Headless Roxy Yo lo veo Me gusta como piensas Me gusta como piensas Me da la pincel Gracias. 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 Una calabaza. Una calabaza. Halloween Pumpkin. PNG. Esto es un fake PNG de esos 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 PNG de esos